Buenas tardes, somos el cuerpo técnico de la Unión Deportiva Roteña, Benjamín. Yo soy José Mari, el entrenador, y él es Pedro Garrido, el delegado. Buenas tardes. Este fin de semana tenemos el derbi contra el Rota Club de Fútbol, y os esperamos a todos vosotros que estéis animando a nuestros rojillos. El sábado, a la una y cuarto, en el Punto de Vela, el estadio de la Unión Deportiva Roteña. En la Liga vamos segundo, a falta de un partido que va primero flamenco, y estamos ahí luchando por todo, vamos, y demostrando buen fútbol. La afición que está allí animándonos y está apoyándonos. Como siempre ha dicho, nunca ha fallado. Esperamos el apoyo de todos vosotros, y esperemos que estéis todos allí el sábado a la una y cuarto. Ay, me encantaría, porque a mí eso de jugar contra el Rota es lo mejor que hacemos, porque son los mejores partidos que hay. Roteña-Rota es lo más animado que nosotros podemos tener aquí en Rota. El pueblo disfruta un montón. Eso es un derbi en condiciones. Además que vamos a ganar. Hombre, yo opino que si nos dejan poner la barra, sería perfecto, porque hemos tenido esta semana, este fin de semana, un torneo, y la gente ha quedado súper contenta. Y encima nosotros, el club nos ayuda, nos apoya para ese campeonato que vamos a ir nacional a la armería. Quedaría todo el mundo súper contento. Es el sábado, a la única y cuarto de la armería. ¡Os esperamos! ¡Roteña! ¡Bien! ¡Roteña! ¡Bien! ¡Roteña! ¡Bien! ¡Y el portero también! ¡Oye!